Hola a todos, ya en Dambi de Yo y en Dambi de Vlog os voy a contar 10 cosas sobre mi Pero primero, dentro, intro Bueno chicos, y la primera cosa sobre mi es... Un momento, un momento Primero tienes que saludar a la persona que comentó en el video anterior Ah, hostia, es verdad, eh, gracias Sora que se me había olvidado De nada Bueno, primero de nada vamos a saludar a la primera persona que comentó el video anterior Que lo voy a dejar por aquí abajo Y que ya se ve que la primera persona que comente este video Lo saludaremos en el siguiente video Y ahora, mmm, ¿qué pasó? ¿Lo digo yo? ¿Me vas a entrevistar o...? Te entrevistaré yo, por supuesto, no tendría gracia si no fuera así Esto ya no pinta bien Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta ¿Cuál es tu verdadero nombre? Bueno, pues mi verdadero nombre completo es... Daniel Jesús... ¡No! Todavía no lo he terminado, ¿vale? Mi nombre completo es... Daniel Jesús Román Quero Jamás hubiera pensado que tu nombre sería Jesús Bueno, eso casi nadie lo sabe Bueno, tengo que decir que... Yo me enteré que me llamaba Daniel Jesús cuando entré en el primero de la ESO Y me estaban nombrando en la lista, me dice Daniel Jesús Y yo en plan, no, no, si mi nombre es Daniel Aceca Y claro, yo vine a tu indignado a mi casa A decirle, oye mamá, que el profesor me dice que me llamo Daniel Jesús Y mi madre, sí, sí Bueno, ahí yo ahí ya Después de eso yo ya creo que me puede sorprender con cualquier cosa Sí, yo me acuerdo de esa anécdota Pero después estuve pensando Dani tiene DNI No habrá mirado si se usa el nombre por ahí ¿Nunca te has parado a pensarlo? Antes no... No me fijaba en eso, ¿no? Curiosidades Muy bien Segunda pregunta El nombre de tu canal ¿En qué se basa? Pues buena pregunta, ¿eh? Porque la verdad que estuve mirando así un nombre que no fuera O que no quería poner mi nombre así en Aceca Así que, yo que sé, últimamente siempre para los videojuegos Todas esas cosas siempre me ponía el nombre de Dan Entonces como que era como mi nombre artístico, ¿vale? Y después digo yo, bueno, pero le falta algo más Dan y algo más, ¿no? Y entonces se me ocurrió la idea del verbo vivir Pero poniéndolo en plan Dan vive Entonces ya después se me ocurrió en plan digo yo Bueno, vale, pues Dan vive viajando Dan vive challenge Dan vive riendo Dan vive infinito Entonces, por eso ¿Te digo cuál es mi opinión? Cuando me dijiste lo de tu nombre del canal Pensé, Dan, por su nombre Y vive porque todavía está vivo Es lógico, ¿no? Bueno, también está claro que estoy vivo Si no, sería Dan muere Aunque bueno, si estoy muerto y soy zombie Se llamará Dan muere, claro Siguiente pregunta ¿Tienes algún hábito raro a la hora de dormir? Pues sí, tengo un hábito que la verdad que necesito siempre algo de música para dormir Normalmente me suelo poner en plan música de plan sonido de lluvia Sonido de, yo qué sé, de grillos Siempre sonido así de naturaleza, de la playa No sé, me relajo un montón Y la verdad que yo creo que ya tengo una manía que es que si no tengo ese sonido para dormir Me cuesta mucho dormir ¿En serio? ¿Y te pones casco o lo pones a través del ordenador? No, en el móvil Como el móvil lo tengo detrás en una mesita de noche Pues lo dejo ahí al lado Curioso, curioso Cuarta pregunta Mascotas ¿Cuántas has tenido? ¿Echas alguna de menos? ¿Has matado alguna? Eso de matar ¿Por qué preguntas eso? Porque yo sé, la verdad Sinceridad absoluta, ¿eh? Esto hay que explicarlo bien porque no vaya a pensar que ha pasado nada malo, ¿eh? Que mira, vamos a ver Yo tenía seis añitos cuando tenía un hatchet Que la verdad que ese hatchet yo me lo llevaba a todos lados Me tiraba con él por el tobogán, por los columpios Vaya, me lo llevaba a todos lados Y una vez, volviendo a mi casa Pues yo tengo un escalón Entonces, al llegar a mi casa Pues me trompecé con el escalón ese Y claro, lo agarré tan fuerte Para que el pobrecillo, no sé qué ayer, se hiciera daño Que, bueno, que lo oficié Imagen censurada para los niños pequeños Sí, yo me trompe con eso Luego cogí otro hatchet para recuperarme de ese golpe Pero también le pasó algo en el huevo Estamos hablando de los testículos, niños Sí, sí, eso, ¿vale? Y también se me murió Así que dejé el hatchet a un lado Y me cogí un gato, ¿vale? Que se llamaba Lilo Que lo quería mucho Y me lo llevaba a mi campo Y desapareció Así ¿Por qué huiría? Así que me cogí un perro, ¿vale? Que se llamaba Braco Y a los dos años se murió también Pero que le entró algo al corazón al pobrecito, ¿eh? Creo que era un soplo, ¿no? ¿Me contaste qué era? Sí, tenía problemas de corazón y eso Y lo intentamos aguantar lo mejor como posible Pero al final no pudo aguantar tampoco Así que luego cogí otro perro Que es el que tengo actualmente en mi campo Que se llama Junior Que es un pacho alemán Y después también en mi casa Tengo un dálmata Que siempre había criado un dálmata Y se llama Perla Y me encanta mi dálmata No lo hemos notado, ¿eh? Y ya lo enseñaré un día Y haré el tag de la mascota Siguiente pregunta ¿Tu cumpleaños ¿Cuándo es? ¿Lo celebras siempre? Pues mi cumpleaños es el 21 de junio Del 1994 O sea que nació en 1994 No que ese año es su cumpleaños solamente A mover Está claro que nací en ese año Pero bueno Me está rayando esta pregunta Creo que si estáis viendo el vídeo Hoy, el 21 de junio Pues ya sabéis que hoy es mi cumpleaños Así que ¡Manda muchas felicitaciones! 23 añazos Dios mío de mi mamá Para que nada más lo aprendo ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Lo celebras siempre? ¿Que si lo celebro siempre? Pues sí La verdad que siempre me gusta celebrarlo Y no me gusta hacer un cumpleaños así normal Siempre cuando lo hago Me gusta hacerlo A lo grande, vaya Siempre innovar con algo nuevo Yo que sé Para mí mi cumpleaños siempre tienes algo diferente Y único a los demás Soy testigo de ello Sí, ya lo sabes ahora Siguiente pregunta La número 6 Hemos visto en tus vídeos Cuando grabas en tu dormitorio Que hay algunas distribuciones distintas A veces la mesa está en un lado distinto O en la cama O la pared distinta ¿Por qué es debido a eso? ¿Sólo por el vídeo? ¿O es que hay algo detrás? Pues la verdad que Me aburre mucho Lo que es la monotonía De ver todo el rato Las cosas en el mismo sitio Entonces la verdad que No sé Más o menos Suelo tener como una media De que cada cambio de estación Cambio la distribución de mi cuarto Como si tengo la cama en frente De la ventana El escritorio a un lado Lo que sea Siempre después Lo pongo para otro lado La tengo en otro sitio Vaya que hago un lío Y al final siempre lo pongo diferente Y es que me aburre Todo el rato lo mismo Quiero llegar y ver un cuarto diferente Así que por eso lo hago Siguiente pregunta Aparte de este canal Dan Vive ¿Tienes algo más? ¿Por ahí escondido? Pues sí Antes tenía otro canal Con Zora Todavía sigue teniendo Los problemas técnicos No me juzguéis Exacto El problema está en ella Y bueno Ese canal se llamaba Misterio Azul Se sigue llamando Bueno se llama Deja de hablar en pasado Joder Pero es que lo he hablado en pasado ya Que bueno Y ese canal Se trataba de una serie Que empezamos a crear Entre Zora y yo Y pues bueno Es una serie de anime En la cual Zora lo dibujaba Yo lo coloreaba Lo montaba Y después también Hicimos la primera temporada De 15 capítulos Y luego empezamos Con una segunda temporada De 15 capítulos también Y vamos por el cuarto ¿No? En esta segunda temporada Es con dibujo digital Notaréis la diferencia Con la primera También incluimos voces Exacto Que la verdad que cogimos voces Por... De mucha gente de España De Latinoamérica Y la verdad que nos ayudó Muchísima gente En ese canal Pero Como aquí Nuestra amiga Zora Con el deito No dibujéis No dibujáis Pues actualmente Está un poquillo Estancado No os preocupéis Cuando menos los pedís Volverá a comenzar No sé cuándo Pero comenzará otra vez Bueno es que os dejo Aquí abajo El canal De mi espacio Y por eso Le quería echar Un vistazo Un vistazo Me gusta chupar cámara No, ya te veo Veo Segunda Siguiente pregunta No segunda Por favor Me lleva a una escuela ¿Cuál es tu película favorita? O algún género en específico Si no tienes favoritos Podemos ver películas Películas favoritas La verdad que tengo tantas Que no sabía decirte Ahora mismo una Pero la verdad que Mi género favorito Son normalmente De acción y aventura Así siempre que tengan Una especie de suspense Con bastante acción Vale, yo creo Es lo que Creo que más Tiene que tener Bueno, por ejemplo Juego del hambre Me encantan Juego del hambre Ahora me se me ha ocurrido Yo que sé Divergente El correo de laberinto Todas esas películas Así me encantan Alguna vez habrán mencionado Y si no lo digo yo Que haces meditación Pero ¿Por qué lo haces? ¿Qué es esa actividad Que te llena Que no lo hace ninguna otra? Pues la verdad Que empecé a hacer Meditación Como hará un año O cosa así Porque Como todos sabréis Pues estoy trabajando En una peluquería canina Y trabajo De lunes a sábado Todos los días Y la verdad Que acabo un poquito Mentalmente Y físicamente Hasta arriba Entonces me daba Con una especie De descarga Y entonces pues Se nos ocurrió A una amiga mía Apuntarnos a un taller De meditación Y la verdad Que lo probamos Y nos encantó Y la verdad Que he aprendido Muchísimas técnicas De relajación Que para momentos Así que estabas Con estrés Que estabas Con ansiedad Que hayas tenido Algún día malo O alguna situación Mala Pues la verdad Que con eso Me ha servido un montón Y esto es un fe Bueno La última pregunta Creo Para que hayamos dicho Alguna que otra más Pero Tu pelo Porque recuerdo Y seguro Que nuestros Espectadores También Que a veces No te gusta Que te toquen El pelo O que tiene que salir Muy bien Tu pelo Que tiene tu pelo Porque te preocupas Tanto por tu pelo ¿Cuál es tu rutina Con el pelo? Vale Eh Pues la verdad Que tengo Bastante obsesión Con mi pelo Y como veis La verdad Que siempre Tiene que estar Perfecto Y como Es normal Entonces todo Lo que utilizo Para mi pelo Es perfecto Y todo Al máximo De volumen Que no se note Exactamente Por ejemplo Eh Mi rutina de pelo Pues Me lo lavo ¿Vale? Menos mal Y para ahora De secármelo Eh Utilizo Una espuma De volumen Porque como tengo El pelo La verdad Muy fino Pues se me suele Caer muy rápidamente Entonces Me echo Un poco de espuma De volumen Para que se Quede ahí Con más densidad Y me lo peino Siempre Hacia abajo Para que coja Gravedad Hacia abajo Y esto se ponga Más hacia arriba Vamos Volumen Chicos Volumen Volumen a tope Y después Para que este pelo Se quede así Tengo que echarme Laca Eh No voy a decir La marca Porque se me Haciendo publicidad Para darme publicidad Hombre Y Utilizo Una marca Muy buena Y de potencia 5 O sea La máxima La más fuerte Porque si no esto Es que no se sostiene Y así me duele Eso sí Todo el mundo Tiene prohibido Ponerle la mano encima En el pelo Se pone histérico No se toca mi pelo Pero es que No se toca Ah, pues Me gusta que me tomen el pelo Pero en la intimidad ¿Vale? Pero así de tocármelo Pero tocármelo así En la calle No O sea No Y punto Y punto Y no se toca a mí Pero vale Y ya Y eso es todo Amigos Suscribiros a vuestro canal Mandar comentarios Suscribíos Decidselo a vuestro amigo Dale a like Y que bueno Que si queréis otra cosita Que preguntarme Pues dejarlo aquí abajo En los comentarios Y si quiero Os voy a responder Que malo Bueno Nos vemos en el siguiente Danvide Hasta luego Adiós Adiós